Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tenemos aquí un poco de personas de todas partes. Rudy, ¿quién es Rudy? Rudy de Dominicana, exactamente. Donny, que es mexicano. Acá, Juan, otro mexicano. Troya, cubano. Bienvenidos. ¡Acer, qué bola! Exacto, ellos son Corona de Reyes, bienvenidos. Gracias, gracias. Vamos a escucharlos con 24 horas. ¡Que canten! Esa está buena, esa nos gusta, esa está sonando mucho, ¿no? No, pero es con un sabor diferente en la cumbia de Corona de Reyes. Ah, bueno, vamos a oír este nuevo sabor de la cumbia y al terminar vamos a platicar con ellos, ¿ok? Corona de Reyes es nuestro día. Gracias. Adelante. Venga. Corona de Reyes. Princesita, aquí están tus reyes. Perdón si no encuentro esa habilidad emocional, me arrepiento si te dije que no te iba a buscar. Perdón si te busco y lloro en tu cara, perdón si una cita te he echado a perder. No hicimos un tiempo y sigo aquí esperando, dijiste, mi niño, te prometo que vamos a volver. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto, me urge que me digas que me amas y me beses lento. Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina. Si te retratas a olvidar que hiciste o me alargas la vida. Si te demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí. Será letal para mi corazón y no vuelve a latir. Si te demoras a decir que sí, vas a volver. Si no recibiste, perdón si hoy te muestro sensibilidad. De lunes a lunes he estado extrañando. Te amo y me muero por otra oportunidad. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto, me urge que me digas que me amas y me beses lento. Si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina. Si te retratas a olvidar que hiciste o me alargas la vida. Si te prometes a decir que sí, vas a volver junto a mí. Será letal para mi corazón y volverá a latir. Ya tú sabes, Otero Music. Corona de Reyes. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! Esos movimientos muy a gusto, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Estamos luchando. Y los mexicanos muy bien, ¿eh? Porque yo me decían, oye, qué bien se mueven por allí en el trópico. Ustedes tan tremendos, qué barrosos. Claro, también aquí en México hay. ¡Qué cosa, va! Muy bien. Oye, te cuento algo. Acá tenemos una hija que cumple años y no quise decirle suegro, prefiero que la felicite. Exacto. Para Michelle, para Michelle que está cumpliendo años, un beso grande que la... ¡Bravo, chica, 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 chica. Díganos una cosa, muchachos. El merengue, sin duda alguna, es un típico, típico y emocionante ritmo dominicano. Pero en México ya se convirtió en una moda. En todas las fiestas bailan merengue. Merengue, exacto. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que se va a quedar en serio un ratito de moda o se va a mezclar con otras, como ha pasado con la cumbia, con no sé? Fíjate, yo creo que ya el merengue está como de salida. Ha llegado un ritmo llamado reggaetón que a los jóvenes de ahora pues les gusta mucho. El merengue ya como que ha caído un poquito. El que metió el merengue aquí básicamente fue Wilfrido Vargas. Un saludo para Wilfrido Vargas allá de República Dominicana. Con ese baile del perrito que fue muy famoso. Pero es un buen ritmo y todo. Esperamos que la gente pues lo siga escuchando porque la verdad pues sí ha caído un poquito. Lo que pasa es que yo creo que luego de repente nos llegan mezclas y no sabemos muy bien qué es y entonces nos suena y decimos esto es merengue o esto es bachata o esto es cumbia. Pero la verdad es que no es un tanto y oímos y nos suena algo y le ponemos nombre. Así es, se ha fusionado con bachata, reggaetón, hip hop. Sí, se ha fusionado con muchos ritmos musicales. Eso que escuchamos ahora, lo de 24 horas, muy romántica. ¿Eso qué sería? ¿Como una cumbia romántica o qué? Sí, es cumbia. O sea, el disco se llama Enamórate de mi cumbia. Enamórate de mi cumbia, aquí está. Ahí lo tienen para que vocen ahí. Un disco que tiene 17 temas, que son temas inéditos, hay temas covers también. O sea, somos un grupo de cumbia. Pero o sea, lo fusionamos con, o sea, ya República Dominicana, yo que vengo de Cuba, o sea, que vengo de otras raíces, ¿no? De la timba, del son, merengue, o sea, todo eso lo fusionamos acá con la onda de México. Y creo que eso es lo que se está haciendo, se está haciendo cumbia y se está haciendo, o sea, muchas cosas bonitas. Esperando que sea de la grada. Sí, no, sí, que... Sí, suena muy bien. Estábamos todos acá ya moviendo. Oye, que, a ver, cuéntame las canciones, ¿cuáles son románticas y cuáles son movidindongas y así? Casi, casi todas son románticas y, o sea, es un disco completamente dedicado al amor y a la mujer. Ah, también a las gorditas. Bueno, exacto, antes de grabar a las gorditas vamos a bailar el vals, porque de la cumbia pasamos al vals. Mi Luis. Aquí todo el mundo baila vals, muchachos, así que espero que estén listos para disfrutar con nosotros, familia. Hoy vamos a bailar el vals a ritmo de estos muchachos merengueros. ¿Les parece bien? ¿Listos? Ok, entonces, bikini, cachetero o hilo dental. Bikini, cachetero. ¿Tacos moros con cristianos o camarones al ajillo? Moros con cristianos. ¿Rubias, morenas, apiñonadas o parejo el pedido? No, rubias. Eso. ¿Tú tienes micro, va? Sí. ¿Dulce, de mole, de pollo, de chile o relleno? De chile. Anda. ¿En la mañana, en la tarde, en la noche o tiempo completo? Los tres días, tiempo completo. ¿De pie, sentados, de cojito o a pelo? Secado. ¿Eh? ¿Rubias, morenas, pelirrono, perdón? ¿Vodka, tequila o cerveza? Cerveza. ¿Recatadas, audaces, sueltecitas o niñas virginales? Recatadas. ¿En pareja, trío, en bola o saludos a Manuela? En bola. Ok. ¿Salpicón de lomo, dobladitas de chile o chupadas de chamoy? Chupadas de chamoy. ¿Dulce, acidito o picoso? Picocito. ¿Corriendo, trotando o paso a pasito? Paso a pasito. ¿Merengue, cumbia o huaracha? Huaracha. ¡Se acabó! ¡Me dijeron muchas gracias! Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ellos son Corona de Reyes. Gracias por estar nuestro día. Mucha suerte en este disco. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.